Continuemos gente, ha sido impresionante Vale, vamos a ver que tenemos aquí chicos Tenemos arcades Tenemos raperos, así que lo del daño en área y esas cosas Eliminado gente, porque nos fastidia el plan Tenemos también breakdancer O sea que nos podrían atacar cuerpo a cuerpo Vale, pues vamos Vamos, vamos Vamos con lo que vamos chicos, venga, vamos a utilizar el junco gente Está bien poderoso Junquito, vamos a pillar Lechuga mantecosa Maravillosa también amigos Y me molaría tener más daño de lejos chicos Vamos a usar el arándano eléctrico Que me ha dado, me ha dado por ahí chicos Pero me apetece y voy a poner Unos brócolis Para cubrir los laterales chicos De la formación del junco, venga, con esto yo creo que tenemos chicos Bueno, aunque llevo también lechuga mantecosa Con lo cual, bueno, en fin Vamos bien preparados, vamos bien preparados El brócoli también es que mola mucho, pero Es que en este juego molan mucho muchas plantas gente Demasiadas, entonces claro La cosa se complica amigos, vale, en cuanto pueda Metemos el arándano eléctrico Del Tiri, ahí ¿Por qué ahí chicos? Ahora os lo enseño Eh... Se habla poco del arándano eléctrico Poquísimo O sea, yo comentaría alguna cosa Sobre el arándano eléctrico Ahora cuando meta el primer guantazo Mira, puh, tío muerto Bueno, la que se va a liar en este nivel chicos Yo no sé que va a ser de los zombies Pero van a pillar como si no hubiera un mañana Entonces a esta Es que esta formación es perfecta chicos Mucha electricidad y mantequilla Mis combinaciones prácticamente favoritas Encima mira, nos viene un mogollón de zombiditos Chicos, es perfecto A ver, en cuanto pueda meter el arándano Otro arándano eléctrico Lo vamos a meter chicos Porque eso nos va a quitar a los duros Yo creo que los arándanos eléctricos Nos van a venir muy bien chicos Para las Arcade Y si no Atentos a lo que se viene Los arándanos eléctricos Se cargan a los de la Arcade De una yo creo chicos Y mirad la que vamos liando Exageradito de momento El junco chicos El junco es el junco Y ya está Fin de contar historias amigos Y ahora si se termina de liar Que es que no se va a liar chicos Mirad los juncos Es que los juncos se ponen colorados aquí Yo creo que no pasa nadie Por los juncos ya no llegan chicos En general Vale, si que vamos a poner una lechuga mantecosa Ahí para cubrir un arándano Porque Había un momento que estaba durando por su vida Vamos a meter un brocoli ahí chicos Para cubrir los dos arándanos de abajo Estamos flying eh Vamos pero Flying, flying, flying Es que el junco tío La mayoría de los niveles de Es que el junco entra en cualquier nivel chicos O sea yo no sé Cual es el nivel en que no entra el junco Si hubiera agua en el terreno Y al tirar electricidad Nos matásemos a nosotros mismos No entraría Pero ahora mismo chicos Sigo pensando O sea mi top 3 de plantas Ahora mismo Ahora mismo Uno La petaglobera Es el puesto cero Es decir Lo mejor del top 3 O sea es la petaglobera Que no vale chicos Es otra vaina Vale Yo creo que el junco es Tier 1 o 2 O sea está Muy arriba chicos el junco Lo que pasa es que la petaglobera Lo vamos comentando chicos Porque a mi Yo tengo la afición de hacer listas de cosas poderosas Me encanta Pero es que la petaglobera chicos Yo no la termino de No termino de entender El por qué existe Lo vamos a usar en un nivel chicos Porque está bien Está bien recordar Por qué está tan rota Penny ¿Crees que las zanahorias intensivas Sirven para revivir A plantas derrotadas? Eso es exactamente correcto Usuario Dave Lo siento El hecho De que prestes atención Me confunde ¿Cómo chicos? ¿De qué estaba hablando gente? Ni idea gente Vale Vamos a usar la petaglobera Y vamos a usar mucha defensa chicos Porque estas setas están muy alante gente Muy alante Demasiado chicos Así que mirad Vamos a hacer por la risa gente Petaglobera Atentos eh Atentos a la petaglobera Vamos a poner bloqueoli Vamos a poner Lechuga mantecosa Es que lo vamos a poner en primera línea chicos No va a entrar ni dios Voy a usar teletraspapun Por si se liase Y yo creo que con esto Es que Es que es una locura chicos La petaglobera El que no se acuerde muy bien amigos De que hace Disfrutar de esta vaina amigos Como hacemos siempre que lo utilizamos Petaglobera Pum Un globito Me marco aquí unos virasoles Petaglobera Globos 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 Vamos a hacer esto chicos Porque no me apetece pinchar tanto en el globo Y quiero poner un virasol Pero vamos Globos El resumen es Globos chicos Globos por todos los lugares del universo Y creo que el nutriente chicos Está aún más roto gente Mira esto Mira 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 Muertos todos Es que es increíble chicos A mi no me parece No me parece ni bien O sea me parece que está regular Vamos a poner algunas cosas delante de las setas Si que es verdad que tenemos dos casillas ahí Y va a ser un poco complejo chicos Pero ni tan mal Mira Un globo se carga al arcade Un globo chicos Un globo se carga al arcade Y mira el nutriente Nos van a matar chicos Pero ha sido divertido Nos funan chicos Porque me he flipado con los globos Pero que roto Nada hay que hacerlo aún más defensivo chicos Yo creo Tengo que hacer bloqueolis a fuego O igual dejar que los punks empujen las plantas Pero si las empujan Bueno es verdad Eso lo podríamos hacer también chicos Es que este nivel concretamente Creo que es muy complicado Pero en cuestión de eso chicos Lo podríamos dejar Venga hacemos la misma pero Claro es que a ver La petaglobera va muy bien Pero necesitamos más daño Chicos a lo mejor aparte Me he calentado ahí un poco Me parece muy roto chicos Muy 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 roto gente Por todas maneras A ver como narices vamos a hacer esto gente Yo es que tengo una duda chicos Si esas plantas se mueven de la casilla No cuenta como que hemos perdido ¿no? Pero y si se comen alguna que esté encima de la casilla Si perdemos Es que tengo dudas ahí al respecto chicos Vamos a probar un poco chicos Vamos a trastear Vamos con lo mismo Vamos con lo mismo chicos Pero intentando hacerlo un poco mejor Vamos a poner unos pirasoles chicos Y sin calentarme con la petaglobera A ver si me A ver si me empuja las plantas Es que eso nos vendría muy bien chicos Vamos a ver un poquito el tema A ver de momento Podríamos meter Una lechuga Mente cosa por aquí Venga Para parar ese zombie tranquilamente Y voy Voy a hacerlo sin calentarme chicos Y os enseño el verdadero poder De la petaglobera Vamos a ver Lo de las casillas Es que no sé muy bien chicos De estos niveles gente Tampoco es que tenga yo una experiencia Mirar la lechuga Vale Vamos a dejar que los punks Nos empujen Que esto puede ser claro Vale Empujan la casilla También chicos Vale 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 Nada de loquitos chicos Pues en cuanto nos interese Ya petamos Y ya estaría Vale 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 Me medio interesa chicos Esta movida Vale Entonces ahora sí Ahora sí gente Vamos a meter un murete defensivo Y con los globos chicos Pues ya está Vale Es que ahí Me he calentado un poco chicos Matando a lo mejor A los rockeros así de una A los punkeras Y nos viene mejor chicos Esperar un poquito Y listo Pero mirad los globitos ahora Es que es full spam amigos Puedo poner globos defensivos Es una locura chicos Puedo poner unos pirasoles Y mirad esto Y yo globo Pum Tío muerto Pum Tío muerto Nos dan nutrientes El mejor amigo de la petaglobera Los nutrientes chicos Vamos a poner unos cuantos globos Para defender por ahí Hay que Mira Un globo mata a un arcade Atentos al daño Un globo peta al arcade Directamente O sea que ya no invocan No invocan más Zombies ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me parece una pasada chicos Mira Con dos globos Me cargo Me cargo un zombie con Q Ya me cuentas Mira Todos muertos con el nutriente No sé chicos No sé como lo veréis Desde ahí Pero yo desde aquí lo veo Extremadamente poderoso Pero extremadamente poderoso Pero muchísimo O sea Una cosa que no tiene ningún sentido Mirad A globos el zombie Mira Pum Globo 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 Está medio muerto Globo Globo Le he matado antes de que tire El zombirito Chicos Con los globos No hay simetría chicos Porque no me han dejado Está rotísimo Pero roto Otro rollo chicos Es que cada vez que la utilizo Me parece súper roto Chicos La petalo Es que me parece una locura Es que genera demasiados globos Hacen demasiado daño En fin Etcétera Devuelvo a la vida Las plantas comidas Decidme que esto se puede usar En todos los mundos Y yo me voy de la vida Esto funciona ¿Cuántos suelen vale esto? Ojo Esto está muy crema Ojo 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 que me gusta Ojo que me ha molado Chicos Bueno La seta esporada Ni de Blas O sea La seta esporada No la compro por ninguna parte Pero ojo A la zanahoria intensiva Cuidado chicos Te puedes revivir plantas Muy caras Por muy poco Vamos a ver eso En el almanaque Chicos Porque me acaba de dar Un cortocircuito mental Muy poderoso Veis De la familia que me gusta De encantamenta Zanahoria intensiva Devuelve a la vida Las plantas comidas Bueno claro Tiene un tiempo de recarga Amplio chicos Vamos a subirlo A ver Amplio Entre comillas Uy Tengo 44 semillas ya Vale 100 soles Me parece una muy buena planta Muy muy buena planta chicos Por 100 soles Revivir una planta Por ejemplo Imaginaos chicos Que se nos cargan Un brócoli Por ejemplo Un brócoli Entero Con toda su vida Y tal Que duran muchísimo Pues por 100 Revives uno ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver Es para cosas muy concretas Pero es buena Yo creo que es buena chicos A ver No te va a cambiar la vida Pero si me parece interesante chicos Me parece interesante gente Nivel 27 chicos Nivel 27 Que el ritmo No pare papá Que el ritmo no pare amigos Para plantas muy caras Si podría servir Vamos a ver Con que podríamos utilizarlo Bueno Nos van a dar ellos plantas chicos Así que la que te cuento En este nivel Tenemos que jugar con sus normas amigos Así que vamos a ir plantando asetas Para los ajos No Claro Tendría que ser Para plantas muy caras O para plantas Que tengan una recarga Muy lenta Claro Para esas cosas en concreto Si que nos servirían chicos Vamos a ver si el punk No llega a la seta Ni de coña ¿No? Venga Full empujones chicos Que buena Si señor Y tenemos dos ajos Que me sirven mogollón Para absolutamente nada Y bueno Impresionante Y encima No sirven para parar los punk Pero esto es real Pero vamos a ver Pero a ver A ver A ver chicos A ver si es que Igual no lo he entendido yo Igual me he liado Igual me he liado Chicos Si la vida te da ajos Pierdes dos cortacepes Esa es la moraleja Chicos Y ahora me dan otras cosas Pero what the fuck Con este nivel chicos ¿Qué le pasa a este nivel gente? Está bien ¿Quiere que hablemos? No termino de entender la movida Bueno además Los punk No puedo hacer nada Pero Que absurdo chicos Me ha parecido Un giro de trama Bastante absurdo Hola yo aquí Full concentrado A ver Oh mi jugadita No se que Pum Ajos Que me hablas Espera eh Que volvemos a la misma Chicos probablemente Cuidado Vale voy a poner Una de estas por línea Mínimo ¿No? Luego ya vamos Es que Estoy flipando Chicos Este nivel es Aleatorio ¿No? Al 100% Oye Había un zombie nuevo ahí Chicos eh Uno que lleva un radiocasete Cuidado el tema Cuidado eh Ese tío pone música a los demás Me ha parecido uno que tenía casete y un bigote Lo habéis visto Lo he petado rápido Pero Volvemos la zanahoria nueva Claro se Y que se tira A la casilla donde está palmando la planta ¿No? Me imagino A ver Vamos a poner Es que no se muy bien como utilizarlo Chicos Vaya He movido Me cago en He movido al zombie más peligroso que había A la línea donde no hay plantas No hay locos chicos Venga Voy a bombardear un poquito con las setas estas Porque si no No vamos a ninguna parte Tiramos explosivo Let's go De locos chicos Con los ajitos Vamos Ese tío se va a meter Me cago en la madre Que te parió Es flipante Es flipante Chicos Este nivel no lo estoy terminando de entender Y que se pone cuando ya La planta no está Me imagino A ver Vamos a probar lo de la zanahoria Chicos Ahí Entonces se vuelve a plantar Y sale otra vez Una de las setas esas La verdad es que Es para algo súper concreto Chicos No creo que No creo ni que lo vayamos a utilizar Si os digo la verdad Pero este nivel ha sido rarísimo Chicos O sea Súper aleatorio No he pillado Ni No he pillado ni la hora Chicos No he pillado ni la hora O lo juro O sea No entiendo No entiendo Mi no entender Amigos Ujo Se me acaba de ocurrir El combazo Con hipnoseta Por ejemplo Si tiro una hipnoseta Se la comen Y luego tiro eso Es un combazo Chicos Tiene que ser para Movidas muy concretas Chicos Porque si no No tiene ningún sentido Llevamos la zanahoria Chicos Por si se nos muere algo Y yo he preocupado Amigos Vamos con el virasol Ojo a este nivel Chicos Que está El zombie del cassette Gente Que es ese zombie Que es ese zombie Chicos Que es este tío Sujeta un radiocasete Que tranquiliza Todas las plantas Con sus melodías Llenas de sentimientos El radiocasete No tiene efecto En las plantas Terrestres Ni en remolachas Tremendas En plantas terrestres Solo afecta A plantas voladoras Que efecto Más extraño Es raro Chicos El efecto Un poquito raro El efecto Que tiene Pero vamos a estar Vamos a estar Un poco alerta No vaya a ser Que nos hipnotice A las plantas O algo así Es que es lo que me estoy Imaginando Chicos Pero no es hasta Que punto Va la movida Que por cierto El fornicimiento dorado Con la zanahoria Funciona Una duda Realmente interesante Pero claro Tienen que ser Plantas comidas Plantas comidas Tiene que ser algo Que hayan atacado Yo creo Vale entonces Que vamos a hacer aquí Vamos a hacer algo diferente Chicos Me apetece Hacer algo diferente Vamos a hacer Mantequilla Vaina Con plantorcha Gente Me apetece muchísimo Es que yo creo Que esta combinación No me va a cansar En la vida Y de hecho Podríamos llevar Una de tiempillo Pero creo que no va a hacer falta Ni siquiera Vamos a hacer esta Chicos Es que esta me mola También un montonazo O igual le damos Un toquecito Yo creo que no Chicos Es que es un combo Muy muy bueno Lo bueno es que Podemos usar Las plantorchas Gente Y revivirlas Con la zanahoria Yo creo que es Bonita jugada A ver Por utilizarlo un poco Si surge Chicos Ahora lo vemos Que también Por cierto Tenemos a los tíos Estores del cassette Que a ver como funciona Chicos Con las vainas De momento Vamos a ir poniendo algo Ya Ay La madre que me parió Chicos Venga Fuera Ojo Ojo Hace tanto que no uso Esta formación Amigos Que lo he hecho mal ¿Me hipnotiza Las plantas o no? No lo sé Y tengo miedo Pero ¿Qué hace el tío del cassette? Solo muere ¿Qué están haciendo? No entiendo No entiendo nada De momento Chicos Mis plantas Les atacan Al menos de momento Vale Vienen los arcades Cuidado Dios Como mola este mundo Chicos Me está molando Pero que flipas Ahora Lo hace de repente Chicos En un momento dado Espera Y si planto una planta nueva Funcionará No lo sé Vienen las arcades Se va a liar la del siglo Cuidado el temario Voy avisando Porque ya sabéis lo que pasa El que avisa No es traidor Amigos Se ha liado Se ha liado Chicos El tío del cassette Me la ha liado Exagerado No sé si os habéis dado cuenta Amigos Me la ha liado Exagerado Chicos Hemos perdido Yo creo Voy a meter una plantorcha Defensiva Ojo al tema Y le voy a meter Una zanahoria Cuidado al tema La plantorcha Ha reventado Le voy a meter Otra zanahoria Madre la que se me ha liado En un par de líneas Ahí Os lo digo Bueno en todas Prácticamente Chicos La plantorcha Está metiendo fuego A la línea 4 Y no cae nadie Fracaso de jugada Amigos La que me han dado Chicos Cuidado La plantorcha Ya no funciona Se ha quedado vieja Nivel 1 Esta jugada No funciona Necesitamos más daño Necesito que los del cassette No lleguen El fuego de las plantorchas Ya no mete tanto Chicos Se ha quedado Súper atrás Esto no me había dado cuenta Claro Hace un montón de mundos Chicos Que no lo utilizamos Vale Entonces necesitamos otra cosita Necesitamos otra moviduela Chicos Eso no me sirve Desde hace tiempo Ya No me acuerdo Cuál fue el último mundo Que utilizamos eso Si os digo la verdad Vale A ver Que nos vamos a llevar Que nos vamos a llevar Chicos Es que deberíamos ir full daño Yo creo Podríamos hacer una con látigo wasabi Hace tiempo que no utilizamos el látigo wasabi Vamos a pillar Látigo wasabi Con brócoli Y boomerang Venga Creo que esta podría ser buena Creo que esta podría ser buena Chicos Tampoco me apetece Demasiado Chicos Si podemos hacerlo con buen daño Prefiero el daño Gente la verdad Vale Entonces Vamos a poner esto por aquí chicos Para que vaya haciendo daño Voy a plantarme mis buenos Bahirasoles Y a ver cuánto nos aguanta ese tío Porque miedo me da el tema Vale Ahí Esta ya medio fileteado Perfecto Hay que ponerles algo de ataque Muy rápido a estos Porque como pase uno Se me lía Me hipnotiza todas las plantas Y ya Tenemos el jaleo servido Y las boomerang deberían ir bien Principalmente porque tienen ese gorro tan chic Amigos No Y por las arcade Creo que también podría funcionar guay Porque ese daño ahí atravesando Chicos Va a venir muy bien Y los tíos del cassette No van a entrar en ninguna línea chicos Porque eso es la clave Y ahora Nos podemos marcar por aquí chicos Un látigo wasabi Que se va a poner a repartir guantadas Como un señor Chicos Por aquí por las líneas de medio Y yo creo que apañadito chicos Ni tan mal el combo eh Ni tan mal Si puedo pues Voy a poner un poco más de boomerang eh Ahora si veo Chicos Aunque No hay mejor muro que unas buenas guantadas Con el látigo wasabi eh Eso si que te cura el hipo eh Cuidado al tema Vale vamos bien Ojo que vienen los punk Vienen las patinadoras Viene el jaleito papás Pero no nos rayemos Vamos a ir poniendo algún brócoli Para atontar Y persuadir un poquito aquí al tema Por la línea de arriba Viene mucha gente Pero controlado Es que tenemos el látigo wasabi A nivel 3 ya eh Chicos Se nota eh Solo en daños se nota bastante Nos han hipnotizado gente Pero no pasa nada Vamos a intentar aguantarlo chicos Vamos a poner Un brócoli en la zona de arriba Clicado Látigo wasabi La hipnotización esa de los tíos de casete Es muy compleja chicos Muy complejita la verdad Nos fastidia demasiado chicos Vale perfecto Vale vamos bien Vamos bien Vamos bien chicos Ahora controlado Es que mi notiza Es que me funa chicos Me funa todo No estoy utilizando la zanahoria por cierto Porque me han matado alguna cosa Podría haberla utilizado Pero no lo estoy haciendo Un poco por falta de costumbre probablemente Si poniendo más látigo wasabi El muro de fuego papás Se le llama a esta defensa Buah Mirad el año que hace el látigo wasabi Y llega también bastante distancia Que eso se habla poco chicos Lo único malo que tiene la lechuga mantecosa Chicos Es que llega muy pocas casillas Porque yo creo que llega una o dos Y el látigo wasabi mete hasta tres yo creo O sea que cuidadito Vale vale lo tenemos chicos Ha ido bien Las boomeran ha ido muy bien para bajar las arcade Y luego lo que iba rematando el látigo wasabi chicos Ni tan mal amigos Ni tan mal Pues mira Vamos por nivel 29 amigos O sea estamos a cuatro niveles chicos para el boss Cuatro niveles Eso no es nada amigos Vamos a por este mundito papás A por todas Vamos a ver